María Sánchez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer que nos acompañe. El documento intervenido por la Guardia Civil a Esquerra Republicana pone de manifiesto la inutilidad de los indultos en contra de lo que dice Sánchez, de que servirán para conciliar. La realidad es que los separatistas siguen manteniendo su postura agresiva y unilateral, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que es que me hace gracia que haga falta que la Guardia Civil le incaute un documento a un dirigente de Esquerra Republicana para que nos demos cuenta de que con las nacionalistas no hay nada que hacer. Es decir, ellos no van a renunciar a su proyecto de independencia, autodeterminación, no van a renunciar a la forma que tienen de querer que sea el futuro de Cataluña, no se arrepienten de nada de lo que han hecho. La carta de Junqueras no sirve para nada. Y lo que es lamentable es que el presidente de Gobierno en este momento pretenda darles esos indultos absolutamente fuera de la legalidad y arbitrarios porque son sus socios de gobierno y les tiene que complacer y tiene que seguir en la Moncloa y ellos le tienen que apoyar. Y por eso, bueno, pues yo creo que pasa por encima de la voluntad, por supuesto, del Tribunal Supremo y de la Fiscalía y de una parte importantísima de la sociedad española y en aras de mantenerse en la Moncloa va a otorgar estos indultos de forma arbitraria y absolutamente ilegal. Pero el documento de que dice usted de Xavier Vendrell, no sé, quiero decir que yo creo que todos sabemos de sobra cuál es la hoja de ruta del nacionalismo y el verlo negro sobre blanco no tiene más que confirmarnos en lo que muchos creemos. Bueno, sí, eso creo que muchos lo vemos claro, aunque no parece que Pedro Sánchez lo vea del mismo modo, puesto que considera que estos indultos pueden ser un elemento de concordia con los que ¿de verdad él cree que puede aplacar algo? ¿O será simplemente el inicio de una y más concesiones? Es el inicio, no, no es el inicio, es el seguir haciendo más concesiones al nacionalismo, porque llevamos así toda la vida. Mire, yo estaba en política en la época del plan Ibarretxe y me acuerdo que entonces quienes estaban en la vanguardia de las exigencias al gobierno eran los nacionalistas vascos y decían que los nacionalistas catalanes eran más moderados, eran más tranquilos, eran más sosegados, no querían la independencia, ellos solo querían que Cataluña progresara, creciera económicamente, pero que el nacionalismo vasco, además de que entonces ETA todavía mataba, era un nacionalismo mucho más agresivo que buscaba la independencia. La verdad es que es lo mismo. En este momento estamos viendo que son los nacionalistas catalanes los que están a la vanguardia de esta postura y están intentando, como decía, conseguir la autodeterminación y sacar adelante ese proyecto político que ellos tienen. No sé si ha habido un pequeño corte en la transmisión. No, pero la seguimos oyendo perfectamente. Hemos perdido por un segundo la imagen, pero ya la hemos recuperado. Es que me ha entrado una llamada y por eso estaba un poco descolocada, lo siento. Nada, seguimos en contacto. María, ¿cuál es el objeto de esta convocatoria para el próximo domingo? Bueno, yo creo que los políticos tienen que ver que la sociedad civil no es una sociedad que se esté callada, que a la que no le importen las cosas, sino que le afectan y le importan mucho las decisiones de este gobierno. Llevamos un año durísimo en el que es verdad que hemos tenido que estar, bueno, sin poder manifestarnos, hemos tenido que estar en casa y el gobierno ha seguido actuando y ha seguido adelante con sus acciones. Yo creo que en la concesión de estos indultos que se va a producir, vamos, seguro, y el gobierno está intentando vendérnoslo como un acto de conciliación, de generosidad, de convivencia, que aplacará el conflicto, que odio la palabra conflicto, el conflicto catalán. Bueno, pues ya la sociedad tiene muchas ganas de salir a manifestarse de forma absolutamente pacífica, respetando las medidas de seguridad. Y Unión 78 yo creo que lo que ha hecho es, bueno, pues recoger ese clamor popular, me atrevería a decir, de tanta gente que quiere salir a manifestarse, poner una hora y poner un sitio. Y somos el cauce para que la gente, miles de ciudadanos espero, en Madrid, en la Plaza de Colón, el domingo día 13 a las 12 del mediodía, manifestemos nuestro descontento rotundo y absoluto con esta decisión puntual del gobierno de Sánchez de otorgar los indultos a quienes no se lo merecen, a quienes no están arrepentidos, a quienes, bueno, han sido condenados por sedición, que creo que es algo gravísimo, y además por malversación de fondos. No nos olvidemos, entonces creo que, no sé, alguien que ha querido y que se ha levantado contra el gobierno con el fin de derrocarlo, que eso es la sedición, bueno, pues no se merece ser indultado cuando además no se han arrepentido en absoluto, sino que lo vuelvan a hacer. En esta ocasión, en la convocatoria del domingo, se evitará el protagonismo de los partidos políticos. Pues se le cederá ese puesto a la sociedad civil. ¿Qué le parece que en la anterior ocasión de una manifestación de Colón esa izquierda acuñara el eslogan de la foto de Colón como acusación a lo que llamó trifachito? Pues mire, yo, la verdad es que como a mí la foto de Colón me representó perfectamente y me dio la esperanza de que íbamos a conseguir crear una alternativa del centro-derecha para contraponernos a lo que es el gobierno del Frente Popular. Me encantó la foto de Colón. Yo, verdaderamente, basta que a la izquierda le moleste para que quienes, desde luego, no estamos en la izquierda nos sintamos representados perfectamente por la foto de Colón. Volvemos a hacer una manifestación en Colón, una concentración y es verdad que no va a haber foto porque la sociedad civil va a ser la protagonista. Yo creo que el foco hay que ponerlo en esas calles abarrotadas de ciudadanos, que es como espero que estén el domingo, y van a estar los partidos políticos. Todo esto no se puede hacer de espaldas a los partidos políticos, pero no son ellos los protagonistas. Yo creo que los protagonistas somos la sociedad civil, aunque yo desde aquí le digo que creo que los políticos tienen que ver que hay una demanda social de que haya una alternativa conjunta, de que haya un proyecto conjunto de futuro ilusionante de convivencia que se contraponga claramente a este gobierno del Frente Popular que tenemos desde el 1 de junio del año 2018 y se acaban de celebrar eso, pues tres años en la moción de censura de Pedro Sánchez. ¿Esta obsesión de Pedro Sánchez de conceder los indultos a los sediciosos pone en cuestión nuestra seguridad jurídica, nuestra separación de poderes y nuestro Estado de Derecho? Absolutamente. Yo creo que va en la línea de flotación. Es decir, que un presidente de gobierno anteponga sus intereses personales al informe del Tribunal Supremo, a lo que ha dicho la Fiscalía, a lo que marca la legalidad y actúe de forma arbitraria, absolutamente egoísta, bueno, yo creo que es la línea de flotación del Estado de Derecho. Es decir, no se puede ir en contra de lo que han dictaminado los jueces. Yo creo que la división de poderes, la separación es esencial para que una democracia funcione y no podemos, yo creo que, bueno, tendremos que aguantarnos que se den los indultos, pero espero que los españoles tengamos memoria y a la hora de volver a votar no pongamos a alguien tan nefasto como Pedro Sánchez y sus socios al frente del gobierno de un país que no nos merecemos. Y esta es una frase muy manida, no nos merecemos tener el gobierno que tenemos, pero es que es la realidad. ¿Y qué lamentable imagen vamos a dar al exterior? Después de que habíamos pedido que nos entregasen a Carles Puigdemont, que algunas administraciones judiciales extranjeras nos lo habían denegado, cuando vean que ahora indultamos a los sediciosos, dirán, ¿y para eso nos lo pedíais? Sí, yo creo que Europa no nos entiende, no puede entendernos, pero mire, nos pasó con Batasuna, cuando conseguimos, porque por las pruebas y por todo lo que había pasado, que se pusiera a ETA y a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas y estaban ilegalizados y no formaban parte de nuestra vida democrática, llega Zapatero y los legaliza otra vez, y entonces, claro, en Europa piensan y dicen, pero bueno, ¿ustedes qué quieren? Porque lo que no se puede es un día pretender una cosa y al día siguiente la contraria, y entonces ahora estamos en lo mismo, no van a poder entender cómo es el propio presidente de gobierno quien va a indultar a los sediciosos y que va a tolerar que quienes han incumplido la ley, bueno, pues salgan a la calle frente al informe del Tribunal Supremo, frente a lo que ha dicho la Fiscalía, frente al sentir mayoritario y frente a la legalidad. Entonces, claro, es que nos convertimos en un país de pandereta, y siento decirlo, pero al final, es que no nos pueden respetar de ninguna forma, entonces, y si me permite que una una cosa con otra, aunque no es, pero eso es la debilidad del gobierno de España, es la debilidad de España como nación y nos pasan cosas, pues como lo que ha pasado en Centro y Melilla, y no me voy a meter más porque no, como Unión 78, lo que estamos es con el tema de los indultos, pero creo que todo esto lo que da es el fiel reflejo de que tenemos una debilidad extrema como nación por el gobierno que tenemos al frente de España. Sí, pero tiene usted toda la razón, María, porque lo de Ceuta y Melilla, nuestra posición con respecto al Sáhara, nuestra vecindad con Marruecos, igual que el tema antiterrorista, los países deben mantener una política determinada prescindiendo de cuál sea el gobierno que está al frente en cada uno de los momentos. Usted ha mencionado la ilegalización, legalización de Erri y Batasuna. Todos recordamos los esfuerzos que han hecho gobiernos anteriores cuando teníamos que explicar a países como Francia, Estados Unidos y otras naciones porque ETA era una banda terrorista y no un grupo de patriotas vascos. Y finalmente cuando lo conseguimos resulta que cometemos incongruencias de ese tipo, de tolerar que algunos violentos puedan pasar a las instituciones sin solución de continuidad y sin arrepentimiento de ningún tipo, sin haber colaborado en los crímenes que quedan pendientes de ETA y una serie de cosas. Y esas incongruencias un país las acaba pagando. Claro, porque al final no se nos respeta. Como nación España tendría que tener el máximo respeto de parte de las otras naciones europeas. Pero si cambiamos de criterio de esta forma tan absolutamente arbitraria, si lo que se está haciendo es única y exclusivamente en beneficio personal de quien está en la Moncloa para seguir manteniéndose en la Moncloa, si quienes sostienen a este presidente de gobierno son aquellos que atacan frontalmente la nación. Es que desea usted cuenta que son los comunistas, son los proetarras, son los independentistas. Es decir, esto no es un tema ideológico en el que a mí me gusta más o menos, soy más de derechas o más de izquierdas, hay determinadas leyes que me gustan más o menos, no, no. Es que son aquellos que quieren ir directamente a romper los cimientos del Estado de Derecho y los cimientos de la nación española. Y esos son los socios de gobierno del presidente Sánchez y esto lo saben los dirigentes europeos y la gente, bueno, saben qué gobierno hay en España y quiénes son los que acompañan al dirigente del Partido Socialista, que también, no sé, los votantes del Partido Socialista entiendo que en este momento estén absolutamente defraudados y decepcionados con quien les representa. Entonces, claro, no nos respetan. No tenemos el respeto que nos merecemos de parte de las otras naciones europeas porque nosotros mismos, bueno, pues con este presidente de gobierno y sus socios, pues no nos merecemos ese respeto. Es una debilidad como nación que a mí verdaderamente me preocupa muchísimo. María, ya por terminar, por favor, explique a nuestros espectadores por qué es importante que, si pueden, el próximo domingo nos acompañen a esa concentración en la que todos pensamos estar en la Plaza de Colón. Pues porque yo creo que la sociedad civil tiene mucho que hacer en este país. Es decir, yo creo que tenemos que alzar la voz en todo aquello que no nos guste y cuando estamos viendo, como digo, oye, estoy siendo un poco repetitiva, pero que el presidente de gobierno de forma arbitraria, egoísta e ilegal concede unos indultos a quienes no se lo merecen porque no se han arrepentido y porque han ido directamente a la línea de flotación de lo que es la fortaleza de la nación, bueno, pues creo que tenemos que salir a manifestarnos. Lo que pase en España depende de cada uno de nosotros. Es verdad que no todos tenemos capacidad política para hacer cosas, pero yo creo que, bueno, pues no solo votar durante cada cuatro años es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad también es alzar la voz cuando no estamos de acuerdo con lo que ocurre. Y además, añadiría otra cosa. Pedro Sánchez se debe creer que somos tontos y a mí me da bastante rabia que la gente piense que soy tonta. Entonces, por lo menos voy a estar en la calle para decir que no estoy de acuerdo, que no me voy a tragar el camelo este de que es por la convivencia, por la concordia, que sabemos por qué lo hace, que lo hará, pero que esto al final, bueno, pues le pasará factura en las urnas y mientras tanto, aunque haga calor, que sea a las 12 del mediodía, bueno, pues yo creo que merece la pena que nos reunamos todos en Colón para sentir que como ciudadanos estamos ejerciendo, bueno, pues nuestra responsabilidad cívica de decir aquello o de representar y de estar en los sitios que creemos que hay que estar y haciendo lo que nos compete. Pues ahí estaremos, el domingo todos en Colón. María Sánchez, de la plataforma Unión 78, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Pues muchísimas gracias y nos vemos el domingo en Colón. Nos vemos el domingo. Don José Francisco, ¿qué opinión le merece?